Bueno, vamos a ver cómo papá le está enseñando a caminar a Franchu. ¿Te gusta, Franchu? ¿Te gusta? Un saludito. ¡Uh! ¿Cómo hace? ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo hace, Franchu? Y también hace el triple salto mortal, Franchu. ¡Chocuchón, chocuchón! ¡Chocuchón, chocuchón! ¡Chocuchón, chocuchón! ¡Chocuchón, chocuchón! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! También camina para el costado, mirando a la mamá. ¿Para el otro costado, mirando a la mamá? ¡Hácelo, camina bien que no puede! ¡Dale, camina bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Poing! 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 ¡Culito! ¡Chao, Franchu! ¡Ay, qué artista él! ¡Amor, agárralo bien! ¡Hola! ¡Amor, se está saliendo! ¡Hola! ¡Hola, chau! ¡Hola, chau! ¡Hola, chau! ¡Hola, chau! ¡Hola, chau! ¡Onele bien eso! ¡Chau! ¡Para que no funciona esto, mamá! ¡Sí, pero hacelo caminar a él! Bueno, a ver, una caminadita y nos despedimos, vamos. La última pasada. ¡Chau, Franchu! ¡Chau! de serio, mamá. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!